Bueno, estamos ubicados en la ruta, al lado de la ruta 31, que es Salto Rojas, un lugar que pasamos continuamente y nos hemos encontrado con esto, con este basural a cielo abierto, con carteles que dicen prohibido arrojar basura en este lugar. Si bien tenemos que decir que antiguamente, hace unos años atrás, bastantes años atrás, este era un lugar donde se estaba arrojando la basura, ya hace mucho tiempo que ya está prohibido tirar los residuos acá. Por lo que hemos estado viendo, esta es basura que arroja el mismo vecino, el vecino que junta por ahí dos o tres días no lo quiere tener en su casa y cuando pasa no tiene mejor acción que tirarlo en este lugar. La verdad que es lamentable esto, la visión es horrible, el olor es nauseabundo y esto habla un poco de todos nosotros, ¿no? Así que apelamos a la buena voluntad en principio del municipio que lo pueda venir a levantar y segundo, de cada uno de nosotros, porque seguramente todos nosotros queremos vivir en una ciudad limpia, prolija y ordenada. Bueno, así no lo vamos a lograr. ¡Gracias!